¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando se iba a iniciar una cuarta, la grandísima mayoría de creadores de contenido invitados de forma exclusiva A las oficinas de Infinity War para probar este modo y streamearlo en exclusiva Decidieron levantarse y dejar de jugar o perder el tiempo en el menú principal Por lo que sea, después de tres partidas, la gente en general no quería seguir jugando Y esto evidentemente no era la mejor noticia, ni mucho menos Bueno, pues en base a esta reacción que han tenido los creadores, en base a la reacción de la comunidad No sé muy bien cuál ha sido el detonante, yo creo que es el conjunto de todas estas cosas Resulta que hay una serie de cambios y son muy buenos El primero de ellos, bueno, es el logo, ahora el logo de DMZ es este que estáis viendo en pantalla Bastante mejor que el anterior, la verdad, al menos a mí así me lo parece Pero bueno, esto no es lo importante Lo importante, chicos, es que acaban de anunciar de forma oficial Que al final DMZ saldrá en versión beta Es decir, supuestamente lo que el otro día se enseñó era la versión definitiva de DMZ Lo que iba a salir era la versión definitiva Pero en base al feedback que la comunidad ha dado Han decidido catalogar a DMZ como una versión beta Esto está realmente bien ¿Por qué? Porque ya no existe el problema de falta de carácter en el modo Si es una beta, está la puerta abierta a un montón de cambios En segundo lugar, esto es bueno porque significa que han escuchado muy rápido a la comunidad Cambian el logo y lo ponen en beta ¡Pum! ¡Rápido! Y sobre todo, es este comunicado enorme que han publicado El cual viene a resumirlo en lo siguiente Y es un mensaje de tranquilidad de que sí DMZ será mucho más profundo de lo que vimos el otro día Que habrá más recompensas Que habrá más misiones secundarias Que habrá más objetivos que cumplir Y nos dejan entrever que todo esto tendrá un sentido No solo para conseguir blueprints y armas exclusivas Gracias a las recompensas de este propio modo Y luego utilizarlas en Warzone 2 o en Modern Warfare 2 Sino que también nos dejan entrever el tema del mercado Que tan importante es Porque para qué nos sirve extraer armas O extraer equipamiento que realmente merezca la pena Si luego no hay un inventario donde guardarlo No hay un mercado en el que tradear No hay ninguna profundidad más allá de Entro y salgo del mapa Ya está Si no existe esa profundidad Si no existen esas mecánicas Si no existe esa complejidad DMZ pierde el sentido Bueno, pues con este comunicado El sentido se vuelve a recuperar O al menos la esperanza De que se van a poner a ello y de que tendremos todo eso Así que realmente, aunque no lo parezca Este vídeo es un vídeo de muy buenas noticias No solo por escuchar tan rápido Sino por estar atentos y hábiles Para dejar la puerta abierta de Ey, tranquilos Al final DMZ es una beta ¿Ok? No va a ser la versión final Es una versión de pruebas Saldrá junto a Warzone 2 El próximo día 16 Será gratis para todo el mundo Pero ey Que sepáis que la cosa va a mejorar bastante Que os prometemos una profundidad intensa en el modo Que nos hemos escuchado Básicamente Y por eso creo que este vídeo Es bastante importante compartirlo Y es bastante positivo Ahora ¿Qué opináis vosotros? Yo lo tengo claro Me parece una muy buena jugada Por parte de Activision Por parte de Infinity War Tomar este camino Sin ninguna duda De hecho es que me pongo a revisar Punto por punto Toda esta pedazo de texto Que han dado Y es que cada cosa que veo La verdad Que está genial O sea Te quiero decir Las blueprints Que por ejemplo aquí mencionan O el sistema de inventario O sea Es que todo lo que han dicho En este comunicado No deja de ser Un resumen De lo que ya sabíamos Pero abriendo la puerta A mejoras Jolín ¿Qué más queremos? ¿Sabes? Si algo sacamos en claro En el evento del otro día Es que DMZ No era tan bueno Como nos querían hacer ver Y es que ya sabéis Que Activision Está insistiendo mucho Con que DMZ Es el futuro de la saga Y que DMZ 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 Y con lo que salió El otro día Warzone 2.0 Está por encima De DMZ Sin ninguna duda Pues bien Se ven que no quiere eso Se ve que Activision No quiere eso Así que lo dicho Cambio de logo DMZ en beta Y una serie de comunicados Oficiales Para dejarnos bien claro Que el modo Si terminará siendo Lo que nos han prometido Que el día 16 Saldrá en versión beta Será gratis Pero con la puerta abierta A muchos cambios Amigos Leo vuestras opiniones Aquí abajo en los comentarios Gracias por escucharme Y por supuesto Mañana mismo Estaremos de vuelta Y estaremos de vuelta Con el vídeo Que voy a publicaros hoy Que repito Que es algo Que me lleváis pidiendo Bueno Ya bastantes días Y bueno Creo que es el momento De hablar De comentarlo Y al fin y al cabo Dar esa Esa transparencia Quedaos con lo último Que aparece En la información Oficial Esto es Solo El principio Todo lo que van a sacar De DMZ Es solo El principio De lo que iba a ser El final Ahora es el principio Así que Un aplauso A Infinity War Por la rápida Respuesta Un aplauso A Activision Por la rápida decisión De hacer esto Y expectantes De novedades Ahora si Tengo esperanza Por este modo Ahora si De verdad Poco más Gracias por escucharme Un abrazo chicos Y hasta mañana Chao chao Un abrazo chicos Gracias.